¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! En la mierda la lata con esto no compro nunca En esa fe se hacemos de dupla ¿Qué querés que le haga guacho? Porque es posta que marco la historia Esto es mío Porque soy un maestro de ceremonias Y me parece que este va para el traza No es falte del diente, pero después de este te colgaste ¿Qué querés que le haga, guacho? Mira que en la rima, este es tu conseñido, vacía Vacía, eso es lo que contaste, no es hardcore Porque se nota, guacho, que en esto te parto De vos estoy demasiado harto Son como estos objetos, si desenfundo te mato, harto De vos estoy pajero, pero creo que te sentís bueno Aunque seguro que no lo veo, nego Te es el gigante y hasta lata, se nota que delata La monstruosidad que te rapeo Te faltan más letras, si como estos objetos Aparezco y no te das ni cuenta ¿Qué querés que le haga, guacho? Me parece el mambo, esto te mata, brother, te estás suicidando Mira, tenía uno, ¿lo querés? Para después, para pasarla, mala hostia de perder ¿Qué querés? Si el freestyle me sale como chapa, juego de cervecería ¿Vuelan las tapas? Sí, eso lo creo, pero veo que están volando las tapas Pero la de tu cerebro, porque te enojeo Eso lo veo, este te serviría para el viaje Y esto también porque se va con un peso menos de la plata que no va a ganar ¿Por qué no tenés nivel? ¿Qué me vas a acarrear? Eso contaste recién Pero si te gané hoy ¿Qué vas a decir ayer? ¿Qué vas a perder? ¿Cómo lo volvés a hacer? Empecé a rapear con las noches de frío Identificarme con el freestyle me siguió de abrigo Aparte, ¿sabés por qué mierda no voy? ¿Y por qué no tuve? No puedo representar a Chubut debido a que el pasaje sube Hermano, estamos en la mierda y a kilómetro distancia Y eso no mantiene la constancia Pero yo me mantengo acá en pie de guerra Siempre que desenfundo se van un par de muertas Sí, nene, se ve que no podés tener este level Que tiene el que rapea cosas que este no puede Se nota negue Que cuando te la das de vago y quieres vivir freestyle Esto no se puede porque no la llenas Vos tenés que laburar Cargar el peso en tu espalda que te costa laburar Pero cuando es fácil vivir de freestyle Y ganar 800 pesos en compas que mañana te gastás 4 por 4 va a ser trap ¿Qué es la última? ¿Qué es el escenario? Bueno, pero no es el último mío No, es el libre ¡Aaah! ¡Es la data mía! ¡Woo! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 Te descubro el rap De que en tu vida vos vas a escuchar Se nota que tengo la calidad La cual piensas que tiene Pero seguramente que no se le da Nene, papá, te vengo a ganar Que irónico que pasaste de cuarto Y ahora estás acá Pero muy fácil con llave para hacer gala final Ay, ¿a qué se tengo en el imágenes del tempo? Se pone nervioso si está Guillermo Sabe que pierde, que no gane 20 Espero que entienda lo que hago por ese porciento Toda la gente que yo represento Mi frota pase de moda y le sigo ganando eventos Sí, guacho La diferencia es que vos pensás que está bien parado Vos dices que representas a Todo yo represento a los que se sienten representados Con lo ganado, con lo rapeado Y muchos con más con lo perdido Que ahí somos pocos los que estamos Vos representás a quien se siente mal representado Con razón el zafe no viaja pa' ningún lado Y es por eso que mi mano El que tiene ganas por esto hace algo Respecto no se queda parado Sí, guacho La diferencia es que para esto yo sí soy completo Porque el freestyle es movimiento Y para empezar de que no viajo No quedo quieto Y es lo que estoy haciendo Basta antes de que termine el tiempo Se nota en tu cara y por dentro Que me estoy sufriendo No te cansás de usar los mismos argumentos de siempre Pedir a todos los pindas, a todas las compes Con los oponentes de siempre De terminar aburriendo a tal agente De terminar siendo hartante Que se deje de ser interesante por repitente Guille no flashes, guille no flashes Me hablaste de repitente Quiero preguntar a la gente ¿Cuántas veces te escucharon hablar de los viajes? Salame, vos también repetís esa mierda de representar Pero nadie se siente representado por lo mal que la rapeás Porque les quiero pegar directamente en la cara A ver si se cansan y le entran ganas de viajar Así como si yo viajaba, como la representaba Cualquiera habla de poner el pecho Cuando el propio circuito es su techo Y nunca puso la cara Palabras bonitas, pero se nota que tu contenido está nulo Y eso te va a joder porque va a ser como una patada en el culo Te va a aseguro, yo soy el que se unió Por eso boludo Se nota que de una patada te saco la atmósfera Hasta Mercurio Hasta Mercurio, rápido como Neptuno Este es el que se unió Me parece que esta es la unión Te trato de junior Entendés de lo que te hago, le apunto Guacho, no sabes muy bien cómo es lo que produzco Yo productora, pero vos productor Yo soy la persona que tiene el recurso Guacho, de la unión me hablaste, de la unión me hablaste Apunta para esa liga Porque para esto pasaste de cuarto demasiado tarde Guacho, no vas a cazar Te faltan putos para mejorar Y es irónico que sos el que más viajes Pero no clasifique a esta nacional No clasifique a esta nacional Ayer te gané mi hermano Ya estamos igual Aparte que me decís De la liga del freestyle Yo pienso en las regionales No en una liga local Bien, un aplauso para los dos finalistas Guacho Gracias, gracias